¡No! 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 ¡Mete a la verga, mamón! ¡Mete a la verga! ¡Ey! ¡Un saludo ahí para... Scarlett! ¡Muchas gracias! ¡Chinga tu madre! ¡Güey! ¡Los de Uriel con el cabezuco, güey! ¡Se me hacen mal, güey! ¡Mal, mal, mal! Siento que debería de haber... Güey, perdón por la idea, pero siento que debería de haber un Rule 34 Uriel con el cabezuco, güey. Perdón por la horrible idea que acabo de dar. ¡Saludos al Daniel García!